Como quedamos a las 8 de la mañana, los vecinos del barrio Santa Catalina dándole una mano al incendio de la casa del querido tío Oscar. Y acá están los vecinos, hoy domingo 20 de mayo, están picando todo el cielo raso que lamentablemente quedó arruinado en el tremendo incendio que sufrió la casa de las luces, la casa del querido tío Oscar. Haciendo las canaletas para la nueva instalación eléctrica. La casa del tío no para, siempre hay vecinos a ayudar. En la cocina ya estamos armando algunas llaves. Como decíamos en el video anterior, lo que sobra es voluntad y solidaridad en este barrio Santa Catalina. Todos por el tío. Vamos que vamos. Y seguimos todos trabajando por el tío. Aquí moviendo materiales y un vecino que nos ha dado una gran mano. Y la obra avanza, avanza y avanza. Esto es Santa Catalina, un barrio que se mueve. Y la obra avanza, avanza y avanza y avanza. Y las obras fueron así avanzando, sin pausas, todos los vecinos colaborando. Hoy, con su casita ya pronta, el tío Oscar quiere invitar a todos aquellos que colaboraron en forma directa con su recuperación, a una cena, el próximo sábado 8 de diciembre del año 2018. Será una forma de agradecer y a su vez homenajear a todos aquellos que estuvieron con un solo hombre y una sola mujer, dando una mano. Los esperamos. Gracias.